Desechos de todo tipo acumulados en un mismo lugar. Los costarricenses producen 4.000 toneladas de desechos por día. El 87% va al relleno y vertederos, el 7% se queda tirado en el ambiente y solo el 6% se recicla, según datos del Ministerio de Salud Pública. Con estas cifras, ¿qué tan peligroso resulta estar expuesto ante la basura? Desde los recolectores hasta vecinos que conviven a diario con los desechos son vulnerables a sufrir daños en su salud. Los expertos aseguran que si el acercamiento con los residuos es constante, las consecuencias inevitablemente serán graves. Muchos efectos que se pueden dar del mal manejo de la basura, el principal que vemos a veces cerca de nuestras casas es la proliferación de plagas, moscas, ratas, que podrían generar también efectos dañinos a la salud. Pudieran mezclarse sustancias altamente peligrosas, dañinas como cancerígenas que usted bien menciona, junto con otras de manejo ordinario y pasar desapercibidas generando un efecto oculto por años. En un relleno sanitario la basura es expuesta durante mucho tiempo a la interperie. Es por eso que en el invierno las infecciones respiratorias se complican debido a la contaminación del aire. Además, la basura que se tira al aire libre es una fuente de alimento para los insectos que propicien el desarrollo de enfermedades. También los líquidos que se derraman de las impurezas tras su descomposición son una fuente infecciosa. Todo el conglomerado de males que produce la basura a cielo abierto también provoca que las personas pierdan el apetito. Es que sí estamos enfermos por ese mal olor que está llegando y cada día es peor, porque ahora están dejando la basura a cielo abierto. A pesar de las llamadas de atención a los ticos y la existencia de leyes que castigan la contaminación a cielo abierto, pareciera que muchos no aprenden a cuidar el ambiente. Estoy aquí en Guadalupe, en Purral, al frente de un letrero que dice No vote sus residuos en vía pública. Lo voy a hacer para atrás y vean ustedes. Este es el panorama normal dentro de este barrio en Purral, Huescochea. ¿Cómo estamos dejando la naturaleza? Es increíble. Es un botador a cielo abierto. Lo que ustedes están viendo es una plaza en este sector entrando en la colonia 15 de septiembre en Atillo. Los ticos sufren por la contaminación, pero la naturaleza también lo resiente. En las viviendas todo se está metiendo en una sola caja, en una sola bolsa y a los rellenos lamentablemente está llegando el camión con todo mezclado y depositado en sí. Eso está generando actualmente un lío ambiental y una afectación enorme a la salud porque lo que se descompone en un relleno en su 50% es biodegradable y nos está generando gases como el metano, que han ocurrido explosiones inclusive en los rellenos porque no tiene para dónde coger esa descomposición. ¿Y qué están haciendo las autoridades para evitar este peligro? ¿Quién se hace responsable? La ciudad más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. Eso lo veremos en nuestra tercera entrega. ¡Gracias!